De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Somos felices porque somos cristianos, porque somos católicos Y no nos avergonzamos de decirlo, no nos avergonzamos, todo lo contrario Orgulloso sanamente de seguir a este Cristo maravilloso que es el que me ayuda Y soy feliz a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las cosas Porque Él me amó, me ama y me amará siempre Él está siempre conmigo ayudándome Él es el amigo que no falla, el único amigo que no falla Tú y yo como amiga hemos fallado A lo mejor estamos fallando, vamos a fallar porque somos humanos A ti y a mí nos han fallado, nos han fallado ¿Nos van a fallar? Yo creo que sí, porque es algo de la naturaleza Pero lo único que nos falla es este amor Este hombre maravilloso Cristo Dios mismo que bajó aquí, ya lo hemos dicho Está y te ha dicho Sé feliz, yo estoy contigo, no temas Yo soy el camino, yo soy la verdad, soy la vida La verdad te hará libre Esa verdad crística que es la verdad que yo te puedo ir mostrando paso a paso si tú me dejas Yo lo alejo, yo me voy Pero Él sigue ahí, fiel a mi lado Así que recordemos siempre hermanos queridos Que Jesús, este amado, es el amigo que no falla Y ahora que estamos ya en estos días Haciendo nuestro recuento semestral Y mensual Pidámosle, conversemos y veamos que Él no nos ha fallado A lo mejor veamos cuántas veces le fallamos a nosotros al Señor ¿Y cuál fue nuestra consecuencia? Podemos hacer con el Señor Siguiendo sus pasos, siguiendo sus enseñanzas Y esta vez cuando era yo, yo, yo ¿Cómo nos fue? Ahí, ¿ah? Si somos realmente valientes Nos vamos a dar cuenta la diferencia De mi vida cuando estoy a este lado con el Señor Y cuando estoy a este otro lado conmigo misma Y esta es la palabra que me va a ayudar a levantarme Me va a ayudar hoy día Que no hay respeto, que no hay nada Porque tú eres tú Aquí en todos La libertinaje Eres lo que tú quieres hacer Y que a esta persona le puede molestar No, si tú quieres, hazlo No hay respeto con la autoridad No hay respeto de padres No hay respeto de familia Somos todos iguales No, estos viejos no saben nada Estamos viviendo Estamos viviendo esa realidad Ojalá nosotros tratemos Un poquito De ayudarnos Y no caer en esa marimaña del mundo Y mira hoy día Ya terminando Segunda de Pedro V Que ha dado varias lecciones Nos va a dar varias recomendaciones A los adultos A los abuelitos A los jefes Y ahora le dice a los jóvenes Del mismo modo Ustedes jóvenes Respeten a los mayores Sean humildes En sus relaciones mutuas Pues Dios se enfrenta A los soberbios Pero concede su favor A los humildes Palabra del Señor Palabra de Dios De luz Una palabrita para cada uno Hoy día los jóvenes En mi país En el tuyo O sea En el mundo entero La soberbia El orgullo El que ellos son dioses Para ellos no existe padre No existe madre No existe autoridad No existe profesor No existe nada En lo que ellos quieren hacer Y si el padre La autoridad El profesor No hacen lo que ellos piensan Y lo que creen Que son sus derechos Hay la violencia Y vamos y vamos La falta de respeto No hay Cómo se tratan A los padres Igual, igual ¿Por qué? Porque no hacen lo que yo quiero Y tienen que hacer Y pensar como yo Si no son retrógrados ¿Ya? Entonces es mi derecho Perfecto El derecho del niño Del joven El derecho de nosotros Y los deberes ¿Dónde están los deberes? ¿Ya? Entonces hermanos queridos Hoy día Pidámosle al Señor Pidámosle al Señor Hagamos una oración De intercesión Por todos los jóvenes De tu familia De la mía Mis nietos Mis bisnietos Tus hijos Tus sobrinos Tus amigos Que están en esa rebeldía Que el mundo los ha tenido A lo mejor por causa Nuestra también Porque en una palabra También dice No exasperéis A vuestros hijos Nos dice la palabra Muchas veces Nosotros por querer Hacer el bien Los apretamos a un lado Los apretamos al otro Así que Gámosle Señor Te presentamos Y te entregamos A todos los jóvenes Especialmente A esos hijos Nietos Mis nietos Que tenemos Para que tú Los lleves Por el buen camino Los apretamos a un lado Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé, solo sé que yo me quedé Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé, solo sé que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé cómo voy a agradecer Más mi alma se inclina en su presencia Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé, solo sé que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé cómo voy a agradecer Más mi alma se inclina en su presencia Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret Sálvame Sálvame Jesús de Nazaret 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 Sálvame Jesús de Nazaret